Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre se hagan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando de un fichaje oficial que se hizo en el día de hoy y es el hecho de que Danny Green es nuevo jugador del equipo de Cleveland Cavaliers muy buena noticia para el equipo de los Cavaliers, lo comenta el propio Adrian Woznarowski dice el 3 veces campeón Danny Green está cerca de llegar a un acuerdo con Cleveland Cavaliers le dijo a ESPN su agente abogado Raymond Brothers de Rock Nation Sports no puede firmar todavía porque tiene que pasar un tiempito mientras que un jugador lo corta y firma pero está todo hecho, o sea es oficial que Danny Green va a ser nuevo jugador del equipo de Cleveland Cavaliers los Cavs pueden ofrecerle a Green una oportunidad significativa para tener un impacto en un equipo de playoff dice Adrian Woznarowski, me parece la verdad una muy buena incorporación para un equipo de Cleveland que necesita gente con experiencia un poquito, Cleveland ustedes saben es un equipo súper joven o sea tiene a Garland, tiene a Norman Mitchell que al fin y al cabo es bastante joven también es el más veterano entre comillas del equipo titular pero no deja de tener 25 o 26 años tenés por otro lado a Ivan Mobley, tenés por otro lado a Jarrett, a Gallen todos jugadores de 23, 24, 25 años y tenés especialmente a mi gusto dentro de este equipo de Cleveland a Okoro y en este caso para mi gusto Danny Green puede ser un gran mentor para Okoro un gran gran mentor para Okoro porque bueno es el prototipo jugador que Okoro debería intentar ser digamos capaz que un poco mejor incluso pero intentaría ir por ese lado así que bueno me parece una gran incorporación realmente para Cleveland más allá de que después Danny Green pueda jugar bien, regular o mal habrá que ver si recupera su nivel o lo que sea pero tener una presencia dentro del vestuario de un jugador con tanta experiencia y tanta subiduría siempre viene muy bien para un núcleo joven como son los Cavs los Cavs se lo pudieron llevar porque había otros equipos que lo querían también Boston era uno de ellos se dice que Boston quería a Danny Green, lo dijo Woznarowski otro equipo que lo quería era Los Ángeles Lakers por ejemplo estaban hablando por Danny Green también pero Danny Green terminó optando por el equipo de Cleveland Cavaliers porque Cleveland le podría ofrecer un pelín más que el resto un poquito más de dinero que el resto a Cleveland le quedaba un sobrante de la mid-level exception entonces le pudo ofrecer 2 millones de dólares y eso obviamente destrabó la cuestión Danny Green dijo bueno me voy por un millón y poquito a algún lado y obviamente los equipos Boston es un muy buen equipo capaz que hubiera estado bueno para Danny Green pero Danny también ya ha ganado anillo o sea tampoco es que lo va a cambiar tan fuertemente el hecho de poder pelear un anillo cree que también igualmente lo puede pelear con Cleveland quizás no este año de manera 100% fuerte pero capaz que el año que viene sí o lo que sea es un equipo joven que puede seguir evolucionando así que Danny Green le hizo ilusión a esto reitero muy buen fichaje para el equipo de Los Cleveland Cavaliers por otro lado por otro lado vamos a hablar un poquito de la situación de Gary Payton segundo porque lo de Gary Payton se sigue hablando y parece que está todo hecho parece que Gary Payton muy 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 probablemente va a ser jugador del equipo Golden State Warriors no se va a caer la operación es lo que están hablando a día de hoy en este momento Warriors tiene todavía un ratito más como hasta la medianoche del día de hoy como para decidir si se lo quieren quedar o si no pero todo va todo va en camino de que se lo van a terminar quedando es muy raro todo lo que pasó realmente a ver o sea está claro que Gary Payton no pasó la prueba pero igualmente así todo bueno van a dar el visto bueno para que el traspaso se haga hay mucha presión y muchas cuestiones digamos respecto a la situación para que el traspaso se haga porque hay otros equipos que están involucrados que no tienen nada que ver como son Atlanta y Detroit y obviamente Warriors no va a tirar todo eso abajo prefiere digamos que se haga porque igualmente lo valoran a Gary Payton como un jugador importante para el futuro de la franquicia de todas maneras Wojnarowski lo que comentaba es que los Warriors están trabajando con la NBA en una forma de completar el intercambio de cuatro equipos y aún así preservar los derechos de recurrir sobre cómo se le compartió la información médica de Golden State Warriors de Gary Payton segundo en el momento del acuerdo y esto es lo importante esto es lo importante Warriors ahora mismo está trabajando mucho en esto mucho mucho en esto dice Wojnarowski el canje de cuatro equipos detenido por la preocupación de Warriors sobre el examen físico está listo para convertirse hoy igualmente el acuerdo permite que Gary Payton 2 de Golden State Wiseman a Detroit a Dick Bay Atlanta y Kevin Knox a Portland se unan a sus nuevos equipos todavía hay detalles que se están resolviendo con la oficina de la liga pero Golden State Warriors está expresando su confianza a los equipos de que el intercambio se complete ante las 9.30 horas del exterior de Estados Unidos es más o menos medianoche hora del resto de América más o menos a líneas generales y esto es lo importante la NBA comenta Wojnarowski podría castigar a Portland con una multa y pérdida de selecciones de draft si se investiga y se descubre que hay una falta de pruebas que se le presentaron a Warriors que no se hicieron digamos que tendría que haber presentado algunas cuestiones que no se hizo y eso es lo que está reclamando Warriors Warriors se ha quejado con la NBA respecto a la situación y eso es lo que está queriendo hacer por eso básicamente es que Warriors ha tardado un poco más en aceptar Warriors lo quería a Gary Payton segundo de primer momento bueno más allá de que tenían dudas y todo lo querían la NBA esto lo puede llegar a investigar y Warriors lo que quiere es tratar de sacar un provecho de esto y tienen razón la verdad no hace mal Warriors en tratar de sacar algo de esto lo que puede pasar a ver es como les decía yo en el día de ayer que la NBA le ponga una sanción algún tipo de sanción al equipo de Portland y que bueno en el traspaso llegaban algunas segundas rondas al equipo de los Blazers bueno que algunas de esas segundas rondas no lleguen y terminen llegando a Warriors terminen quedándosela el equipo de la Bahía no sería loco para nada que eso suceda a veces pasa eso digamos ese tipo de sanción puede llegar a darse una primera ronda a Portland no le van a sacar pero múltiples segundas rondas igual sí probablemente la NBA se los pueda sacar y dársela a Warriors y por eso por eso básicamente es que Warriors está peleando reitero y está bien que lo pelee está bien que lo pelee porque si realmente Blazers dejó pasar información importante se merece Warriors que sea recompensado al menos de alguna que otra manera dice Anthony Slater que es un insider muy importante de Golden State Warriors se espera que Bob Myers general manager del equipo se dirija a los periodistas sobre intercambio de Wiseman por Payton y todo lo que lo rodea en el día de mañana así que mañana vamos a tener información respecto a esta cuestión vamos a tener información de fuente de una fuente principal digamos del propio Bob Myers respecto a qué fue exactamente lo que pasó de qué manera y todos los detalles de la operación así que veremos a ver en qué termina todo esto pero parece que va encaminado parece que Wiseman finalmente va a terminar en Detroit y que Gary Payton se queda en el equipo de Golden State Warriors pero por otro lado de parte de parte del otro lado digamos de parte de Portland y de parte de algunos jugadores y de otras cuestiones por ejemplo por ejemplo el agente de Gary Payton el propio agente de Gary Payton dice que nunca le inyectaron Toradol para jugar que eso esa cuestión que se decía que lo estaban infiltrando a Gary Payton es mentira que no es cierto le decía le decía el agente el propio agente está diciendo eso que sí después se supo que bueno lo tomaba vía oral no es lo mismo no es lo mismo está mal igual o sea es una cosa que tendría que haber pero no es tan grave al fin y al cabo si el propio agente lo dice obviamente es como que bueno hay disputas encontradas y hablando un poco de todo esto Josh Hart salió a la palestra a defender a defender al equipo de Blazer justamente Josh Hart paró la conferencia de prensa a la que estaba hablando estaba con Branson por allí en conferencia de prensa y dijo a viva voz Portland es una gran organización respetuosa e hizo todo como debía en mi caso dice Josh Hart en Twitter puso que la organización estaba llena de gente increíble y especial y en Instagram puso que la organización Joe y Chauncey va a la elección correcta y habló de Cronin que es el general maya del equipo de Blazers y dijo que es una gran persona para él y que siempre se mantuvo todo de la mejor manera que nunca hicieron nada a sus espaldas y nada por el estilo habló muy bien reitero muy pero que muy bien del equipo de Blazers así que es curioso realmente es curioso lo que se ha vivido porque el propio agente del jugador desmienta parte de las cuestiones que se habían dicho parece además que no es tan grave que tiene una lesión pero que no es tan grave al fin y al cabo pasaron muchas cosas la verdad que va a ser importante escuchar mañana a Bob Myers saber cuáles son las cuestiones al fin y al cabo porque hay mucho mucho run run de un lado para el otro y hay muchas informaciones que se van pisando una a otra lo que sí está claro es que Blazers hubo algo que podría haber informado y no informó eso está claro el problema es la gravedad de la cuestión porque a ver si vos tenés un jugador lesionado y ese jugador está lesionado para de aquí a dos semanas bueno no hace falta que informes nada tampoco si en 10 días el jugador va a estar listo para jugar o en 20 tampoco es tan grave está claro que es una lesión y que va a estar bien eso es lo más normal si el jugador como se dijo también en una primera instancia podía estar hasta 3 meses sin jugar ahí obviamente cambia todo estamos hablando del jugador se va a perder todo el resto de temporada no es lo mismo entonces bueno no sabemos bien a quién creerle yo al menos no sé bien a quién creerle obviamente los fanáticos de la NBA le van a creer a Wario los fanáticos de Blazers le van a creer a Blazer yo sinceramente me encuentro en una posición a intermedia que no sé bien qué pensar a esta altura está claro reitero que Blazers algo de información ocultó pero hay que ver cuán grave fue y esa situación y la NBA seguramente lo va a investigar porque Wario se está encargando de eso de que la NBA al fin y al cabo lo investigue pero salgamos un poquito de esta cuestión y vamos a hablar de otro tipo de fichajes también por ejemplo San Antonio Spurs ha liberado a Stanley Johnson parece que lo han cortado me da mucha pena sinceramente porque había jugado bastante bien Stanley Johnson en el equipo de San Antonio ahí me venía gustando creo que estaba teniendo una participación bastante destacada dice y ahora buscará unirse a un contendiente de post temporada dice habrá que ver qué sucede me gusta por ejemplo para un equipo como Blazers Stanley Johnson me gusta me parece que le vendría bastante bien un equipo que necesita defensa así de esa manera no estaría mal del todo muchos ya empezaron a gritar Lakers 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 porque realmente a mí me haría ilusión que vuelva Lakers pero hay un inconveniente hay un inconveniente no puede volver Stanley Johnson a Lakers según yo tengo entendido y según comenta Eric Pincus la situación es la siguiente y la voy a tratar de explicar de la mejor manera dice Eric Pincus si un equipo intercambia a un jugador y el equipo sesionario posteriormente coloca al jugador en renuncias el equipo sedente no podrá firmar al jugar un nuevo contrato eso es lo primero digamos pero en este caso no es exactamente igual porque el equipo de Lakers lo mandó a Utah y Utah lo cortó y ahí lo tomó San Antonio entonces hay alguna duda por allí respecto a si podrá volver a Lakers lo dice aquí en este caso Stanley Johnson fue cambiado de Lakers a Utah y el Jazz como equipo sesionario lo cortó si lo hubieran cambiado a un tercer equipo que luego lo despidió el tercer equipo no sería sesionario eludiendo esa restricción pero como Utah directamente lo cortó y otro equipo lo fue a buscar reclamó sus derechos es como que fuera lo mismo digamos es como que no hubiera un equipo intermedio porque Stanley Johnson nunca siquiera fue parte de Utah la NBA al menos en reglamento no lo toma de esta manera lo toma como que bueno como que Lakers lo manda a Utah y Utah lo corta y va San Antonio pero es como que no toma a Utah en consideración por eso no podría en este caso volver a Lakers necesitaba que algún equipo sí lo tenga lo use y después digamos de cortarlo sí se entiende lo que digo espero que se entienda dice igual Eric Pinkus entonces según esta lectura los Lakers no pueden firmar a Stanley Johnson en un caso como este si los Lakers tuvieran interés deberían llamar a la liga para verificar hay veces que la NBA tiene una interpretación diferente a lo que parece lógico por la palabra escrita yo entiendo que no la verdad yo entiendo que no que no podría pero bueno si los Lakers lo hicieran no harían mal obviamente en tratar de tenerlo de vuelta sería un fichaje interesante la verdad para mí Stanley Johnson el Laker jugó muy bien y es más o menos lo que Lakers necesita porque Stanley Johnson es un jugador característica alero medio defensivo y que encima esta temporada está tirando bien de tres puntos tal cual lo que Lakers necesita o sea no hay otra cosa que Lakers necesita más que en este momento pero bueno habrá que ver qué sucede al fin y al cabo si le dejan si no o si tiene alguna posibilidad de jugar en algún otro equipo ojalá que sí porque creo que se lo merece ha jugado muy bien Stanley Johnson por otro lado John Wall también otro que ha sido cortado por los Rockets comenta Mark Stein los Rockets han cortado a medio pueblo la verdad que han cortado a todo el mundo cortaron a Danny Green cortaron también ahora alguien se interesará en él habrá que ver en algún momento Miami estuvo interesado no sé yo si estará interesado de vuelta a cómo está Miami bueno capaz que no sería una mala apuesta dentro de todo como para ir a buscar algo que sé yo antes que quedarte como estás por lo menos es un jugador que no es muy conflictivo y nada por el estilo o sea no te va a romper todo y nada de esto así que capaz que quién sabe pero la verdad es que no no tiene pinta de que vaya a saber mucha cosa la verdad no pareciera ser un jugador que tenga muchísimos interesados lamentablemente y también por otro lado fue cortado Justin Holiday Justin Holiday que también llegó al equipo de Houston Rockets también va a ser cortado va a ser cortado y parece que Dallas es un equipo que podría llegar a querer llevárselo Dallas buscará la incorporación de Justin Holiday en caso de que Holiday obtenga la compra parece que sí o sea está todo dado como para que así sea Holiday obviamente no quiere estar en Houston porque no tiene ningún sentido y Houston tampoco lo quiere porque es un jugador ya de una cierta edad que no va en línea con el resto del equipo así que muy probablemente termine saliendo y bueno y por lo menos Dallas se va a poder llevar a algo ya que bueno iban por tan arroz no pudieron por lo menos un Justin Holiday podría llegar a venir relativamente bien a este equipo de Dallas por otro lado y esto es muy curioso comentan en The Golden State Warriors y comentan en este caso Adrian Wojnarowski es el que lo dice o sea no es una información cualquiera dice si los Warriors están interesados en firmar a Patrick Beverly más que nada si se confirma la elección de Gary Payton es grave o se cae el pase si Patrick Beverly sería el apuntado para cubrir esta vacante comenta Wojnarowski en este caso es muy curioso un Beverly que claramente va a ser cortado ya está clarísimo digamos Patrick Beverly ha sido oficialmente despedido por Orlando Magic y se convertirá en agente libre una vez que eliminen las extensiones así que habrá que ver qué sucede se mete Warriors a la puja por Patrick Beverly sería curioso cuanto menos ¿no? sería bastante bastante curioso cuanto menos veremos a ver qué sucede ahora dependerá mucho de lo que pasa con Gary Payton probablemente si Gary Payton tiene realmente como decían en algún momento para 2-3 meses de recuperación y la verdad que Beverly podría ocupar ese lugar de buena forma es un muy buen tirador de 3 puntos promedio a casi 40% a lo largo de su carrera y defiende muy bien o sea es básicamente un Gary Payton un poquito mejor tirador incluso diría así que habrá que ver qué sucede pero también están por ahí en la vuelta el equipo de Minnesota Timberwolves que también según dicen se lo quiere llevar y también andan por ahí los Clippers que también parece que se lo quieren llevar así que habrá que ver en qué termina toda esta cuestión por otro lado Zion Williamson esto es una noticia demoledora demoledora para el equipo de Pelicans David Griffin dice que Zion Williamson volvió a agravar su lesión en el tendón de la corva está buscando digamos o se perderá perderse varias semanas se va a perder varias semanas es una lástima después del Juego de Estrellas incluso será reevaluado cuando regresen del Juego de Estrellas el Juego de Estrellas ya es el 21 creo el 20-21 por ahí de este mes y después de eso será reevaluado es una pena total obviamente por un equipo de Pelicans que parecía que iba tomando un poquito de empuje iba ganando confianza y con Zion Williamson de vuelta el equipo va a dar un salto de calidad y bueno otra vez Zion lesionado otra vez todo para atrás algunos pasos hacia atrás nuevamente una lástima la verdad una lástima total y absoluta es una pena hay que decir que Pelicans tiene uno de los calendarios más fáciles de toda la NBA por lo que no debería igualmente sin Zion ser problema para ellos clasificarse a play-in por lo menos por lo menos a play-in pero de todas formas es algo que no venía la temporada para hacer de esta manera y han tenido muy mala suerte los Pelicans la verdad muy mala suerte es algo medio recurrente en Zion no es nada nuevo que se pueda llegar a lesionar dos portes pero le sigue pasando le sigue pasando esto en este caso a Zion Williamson por otra parte hoy es un día especial porque Bill Russell hubiera cumplido 89 años en el día de hoy una leyenda total y absoluta de la NBA 11 campeonatos 5 en P 12 veces All-Star 11 veces All-NBA miembros de la fama top 10 histórico de la NBA la verdad es que una locura la carrera de Bill Russell que reitero hoy hubiera cumplido 89 años de edad no es una fecha menor para el mundo de la NBA y hoy de noche como es el Super Bowl no hay partidos ya lo subieron hubo un par nada más en el correr del día el equipo de Boston Celtics le ganó a los Memphis Grizzlies 119 a 109 muy buen partido de Boston la verdad mientras tanto el equipo de Toronto Raptors le ganó 119 a 118 a los Detroit Pistons no sin sufrir no sin sufrir sufrió bastante la verdad a Toronto pero se terminó llevando el partido como uno podría esperar a priori mañana lo vamos a comentar obviamente en el video analizando la jornada y hasta aquí obviamente también el video de noticias si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau